Más maldito no lo sigo, que por qué no sé Conseguiste usted, te riendo, que te vuelva a hacer Y nace a la valdita que se pueda leer Dime que sí, dime que no, checho, como decida, no se cagué Si en la ocasión no soy así, déjame solo, que yo soy yo Que yo me dejes y solo, que yo me dejes y dudo Que yo me dejes y solo, que yo te doy el gusto Y si no eres solo, que yo te doy el gusto Si en la ocasión no soy así, déjame solo, que yo te doy el gusto Y como nace solo, y como nace solo, que yo te doy el gusto Y como nace solo, el soledad, cuento mi reto ¡Suscríbete al canal!